Y bien, mucho me lo pedían por las redes sociales y aquí los vamos a presentar oficialmente. Como alguna vez, presentamos al hermano de Tony. Están Rubén, Tony y Juan Carlos desde España. Bienvenidos al Canal de la Música. Hola, Walter. Estamos encantados de saludarte. Y nada, queríamos responder las preguntas que nos tienes del fandom y de allí de Argentina. Así que vamos a ello. Gracias, chicos. Bueno, me gustaría preguntarles algo, por ejemplo, para arrancar y para conocerlos un poquitito. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Cuánto hace de eso? Pues, ¿cómo nos conocimos? Se remonta hace muchísimos años y todo empezó con Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo. Fueron los primeros que se conocían desde pequeñitos. Estaban en clases de canto, en algunos programas de televisión en los que coincidían. Y bueno, pues en principio la idea se formó como un dúo. Y con el tiempo, pues vieron que faltaba como una tercera voz para completar la armonía. Y entonces empezó Tony a buscar por internet junto con Juan Carlos. Y él me mandó un mensaje directo por Twitter para que nos conociéramos. Y fui a San Fernando a conocerlos y desde ahí hasta hoy, inseparables. ¿De dónde nace, chicos, el nombre de Lérica? Pues el nombre de Lérica nace de la esencia, de la personalidad de cada uno. Hicimos una iniciativa por las redes sociales, ¿verdad? Porque siempre tenemos muy en cuenta al público al que nos dirigimos y sobre todo a nuestro fandom. Y pues eso, pusimos cuatro adjetivos de cada uno. De Rubén se quedaron con la lealtad, que es mentira. De, bueno, mío se quedaron de la parte más risueña y de él cariñoso. Entonces, Lérica. Las primeras sílabas de cada palabra. De ahí el nombre de Lérica. Mirá vos, qué bueno que me lo cuenten. La verdad que no lo sabía y, bueno, quizás muchos de los que están descubriéndolos ahora se enteran también, ¿eh? Esas cualidades definieron el nombre del grupo. Bueno, hablando de música, ¿cuáles fueron sus influencias? Bueno, nuestras influencias en la música, pues siempre nos ha acompañado, por ejemplo, la música de artistas latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, de Argentina, siempre nos ha acompañado, por ejemplo, la música de Luciano Pereira, Axel Fernando, lo hemos escuchado mucho también, Noel Chárez también. Entonces, siempre nos hemos visto reflejados en eso y es con lo que hemos ido creciendo y aprendiendo más por cada tiempo que he pasado. A mí me gusta también mucho Abel Pinto. Abel Pinto también. Esta pregunta no sé si me la va a contestar Toni o quién será cargo, pero ¿cuál es la relación que tienen con Abraham Mateo? Pues la relación que nos une con Abraham Mateo, pues lógicamente y principalmente es que es hermano de aquí de Toni y bueno, también no es como nuestro hermanito. En realidad siempre decimos que es como el cuarto integrante invisible de Lerica, así que es más que un amigo, un compañero, es su hermano y también nuestro hermanito pequeño. O sea, Lerica nació de la mano de Abraham Mateo porque incluso las primeras canciones que tenemos hechas nacieron en su casa con la energía y el ambiente de los cuatro y Lerica no tendría nombre ni tendría esencia si no fuese por Abraham Mateo. Así que esa es nuestra pregunta. Te queremos Abraham. Chicos, ¿qué saben de los fans argentinos? ¿Qué sienten de tener apoyo desde tan lejos sin haber venido nunca hasta el momento? Pues estamos muy contentos de saber que tenemos mucho fandom en Argentina. Desde que comenzamos el proyecto con Lerica siempre veíamos, ¿verdad? Que en el país argentino había mucho movimiento y en las redes siempre se nota que están ahí las argentinas a tope con nuestras canciones. Y bueno, tenemos muchísimas ganas de pisar suelo argentino y poder demostrar que nuestra música también puede gustar allí. Estamos con muchas ganas de ir para allá. Bueno, supongo que Ivana e igualmente Abraham algo les habrá comentado de cómo son los fanáticos de nuestro país, ¿no? ¿Tienen ganas de venirse a presentar su álbum debut aquí? ¿Tienen fecha ya para esto? Bueno, la verdad que todavía no tenemos fecha, pero ya nos han dicho el equipo que nos respalda, que es maravilloso, RLM Universal, que se han dado cuenta de que allí tenemos muchísimo apoyo y entonces seguramente esperemos que en muy poquito podamos cruzar el charco y poder visitar la tierra argentina, que al final es el sueño de cualquier artista. Bueno, aquí en el Canal de la Música ya hemos presentado sus videos. Me gustaría saber si están pensando en lanzar un nuevo material hecho videoclip. ¿Hay noventicias en esa materia? Pues nuestro próximo video a estrenar todavía no se sabe porque hace muy poquito que lanzamos la versión Lyric Video de Caprichosa, la versión pop. Y ahora estamos con la promoción de ese single y de ese videoclip, pero seguro que muy breve en nuestras redes sociales, como siempre, os informaremos de todo. Bueno chicos, aquí con las redes sociales del Canal de la Música hemos hecho una consulta con todos esos seguidores que recién les comentaba a ustedes que tienen aquí en nuestro país. Y han mandado preguntas, hemos seleccionado algunas, así que me gustaría que ustedes sean los encargados de responderla. Arroba Lerica Info me preguntaba, ¿fue difícil elegir el título del álbum? Pues no fue tan difícil elegir el título del álbum porque 100.000 motivos son los motivos que tenemos para dedicarnos a la música, para demostrar a la gente que soñamos con esto. También 100.000 motivos para pisar la tierra argentina y sobre todo, ya te digo, al elegir los 12 temas del disco no fue tan complicado seleccionar 100.000 motivos porque es como que recoge la esencia de todo el disco entero. Bueno, otra de las preguntas, mira, ahora 100.000 motivos, muchos motivos tenían para definir y elegir el nombre finalmente. Bueno, lo bueno que lo encontraron. Otra pregunta que llega dice, ¿tienen algún sueño por cumplir cada uno individualmente? Pues la verdad que tenemos sueños por cumplir individualmente y bueno, primero voy a decir los que son como grupo, ¿no? Que es, suena tópico pero es la realidad, ¿no? Dedicarse a la música, estar toda la vida en esto, que la música que hacemos llegue cada vez a más público. Esas son cosas que tenemos como grupo, sueños como grupo, ¿no? Pero individualmente, por ejemplo, a mí me gustaría algún día, pues, formar una familia, tener hijos o, no sé, es algo que es un sueño que me gustaría cumplir algún día. Yo lo mismo, en realidad, claro. Formar una familia, tener, no sé, un buen hogar. Lo típico, lo que ha dicho Rubén, en realidad Rubén lo ha dicho todo ya. Yo sueño con pisar ya Argentina dentro de poco y ojalá que tengamos la oportunidad dentro de un tiempo también de llenar el Luna Park, por ejemplo. Es un sueño, ¿no? Un sueño compartido. Bueno, bien, Juan Carlos, ojalá que se dé, ojalá que podamos ser testigos de eso también. Obviamente que los estamos esperando ansiosos aquí también en el Canal de la Música. Tengo más preguntas, chicos, eh. Ani de Mateo, arroba Ani de Mateo, dice, ¿qué es lo que más les gusta de sus fans? Pues verdaderamente lo que más nos gusta de nuestras fans es la fidelidad que tienen con nosotros. O sea, están desde por la mañana hasta por la noche a nuestro lado. Leemos todos los mensajes, las cartas que nos escriben, regalos que recibimos. Y no solo desde España, sino desde todas las partes del mundo. Así que verdaderamente nos quedamos con la fidelidad y el cariño que nos dan día a día. Y sí, prepárense para cuando vengan aquí a Argentina lo que les va a esperar, eh. Se van a ir colmados de golosinas, de cariño, de besos, de todo. Vénganse preparaditos y descansados. Bueno, la última pregunta por ahora, porque hay un montón que hemos recibido en las redes del canal. Pero bueno, aprovechando este contacto que tenemos así, océano de por medio, les tiro alguna nada más. ¿Qué fue lo más valioso o hermoso que les pasó hasta ahora? Esto lo pregunta, arroba Camilu250898, que es de la provincia de Salta, muy al norte de nuestro país. A ver. Pues, si me tuviese que quedar con un momento, con el momento más valioso de todos los que hemos vivido, que en realidad han sido muchísimos. Yo me quedaría con el debut en el Fisbe de Sevilla, que fue la primera vez que nos subimos a un escenario. Y fue la verdad que una noche mágica para nosotros, porque además compartimos escenario con mi hermano Abraham Mateo. Y la verdad que fue de lo más especial que nos ha podido pasar. Yo me quedaría, del momento más especial, creo que me quedaría con la grabación del álbum, porque veía reflejado en el estudio nuestras historias. O sea, no todas son autobiográficas, pero la mayoría sí. Y ver tus canciones reflejadas en un álbum y sobre todo tenerlo en las manos, creo que para mí ha sido el mayor sueño posible y lo que más feliz me ha hecho. Yo me quedo con las dos, con la grabación del álbum y nuestro debut. Eso fue mágico y algo que no olvidaremos nunca. Chicos, les quiero agradecer infinitamente este contacto virtual por ahora, pero ojalá que pronto sea en este 2016 o ya ha entrado el nuevo año, que se vengan a nuestro país a presentar sus canciones. Aquí hay gente que ya los conoce, habemos periodistas que ya sabemos de que existen y que el público es tan ansioso por conocerlos en persona. Así que ojalá se vengan aquí al Canal de la Música. Muchísimas gracias por este tiempo y desde la distancia un abrazo y el deseo de que sigan los éxitos. Pues muchísimas gracias a Canal de la Música por darnos la oportunidad de hacer esta entrevista. Queremos mandar un saludo muy fuerte también a Universal Argentina y nada, deciros que ojalá muy pronto estemos pisando solo argentinos. Mandamos muchísimos besos y aquí está Lerica para lo que necesite. Muchos besos. Nos vemos muy prontito. Gracias por todo. Gracias. Gracias.